Informe Municipal Alcalde Vallejos inicia oficialmente el mantenimiento y reparación de semáforos en nuestra ciudad. Damos inicio a este trabajo de reparación y mantenimiento de los semáforos de la ciudad de Iacuiba. Dios nos bendiga y seguiremos trabajando en beneficio de Iacuiba. Con un plazo de ejecución 20 días que incluye 239 cabezales en 55 intersecciones con 124 postes. Quiero felicitarle en esta ocasión por su desprendimiento de manera voluntaria. Usted se ha acordado del pueblo de Iacuiba, no solo del transportista. Le agradecemos, señor alcalde, porque esta obra va a ser verdadera para todos los transportistas. Autoridades municipales de Iacuiba y Tartagal ratifican acta de entendimiento y hermandad en lucha contra la proliferación del Aedes aegypti. Vamos a ratificar este acta de entendimiento de hermandad de trabajo coordinado contra la proliferación del Vector Aedes aegypti. Gracias por trabajar por tu pueblo, acá en Iacuiba, toda la alcaldía. Cuando vos trabajás para tu pueblo también nos beneficiamos nosotros.